Buenas noches iglesias del lugar santísimo que nos encuentran, bienvenidos una vez más a Citas con Dios, espero que se encuentren súper bien, que hayan tenido una semana linda y que bueno que todo nos esté saliendo conforme a la voluntad de Dios. Bueno iglesia, hemos venido hablando bastante sobre el tema de la religiosidad, sobre el tema de cómo mostrarnos como cristianos, cuál debe ser la actitud de un cristiano, pero también debe ser la actitud de cualquier persona, ¿no? Hemos vivido varias situaciones familiares durante este principio de año que nos han llevado a tener, bueno o por lo menos me ha llevado a tener a mí unas reflexiones muy profundas porque esto pues ha conllevado al tema de enfermedad, de algunas pérdidas de bebidas, no necesariamente COVID, pero pues en otras ocasiones sí. Entonces, y he visto acciones, formas de reacción de muchas cosas y bueno he cuestionado cuál ha sido mi papel en esto y el de otras personas. Entonces, basado en esto querida iglesia, hoy voy a hablar de la hipocresía, la hipocresía que es un tema a veces tan doloroso para quienes hemos tenido que experimentarla, que pronto hemos sentido que hablan detrás de nosotros, que las cosas no se dicen de frente, que bueno todo esto, como les he ido compartiendo este último mes del libro de Marcos, en este libro hay muchas reflexiones al respecto de los fariseos y podríamos decir que la hipocresía y los fariseos se pueden parecer porque muestran una cara pero sus acciones son otras, hablan una cosa pero lo que están pensando es otra cosa y debemos tener cuidado de esas acciones porque de esta manera en nuestra vida diaria podemos estar lastimando a personas a nuestro alrededor, debemos tener cuidado de lo que hablamos, de lo que actuamos, de lo que criticamos principalmente porque cuando criticamos estamos siendo hipócritas de alguna manera, lo más común es que cuando estás en medio o con alguna persona XY, tú no le estás diciendo de frente, ay es que usted hizo esto, es que usted hace esto, es que... pero a veces cuando estás hablando con otras personas distintas a esa, si dices, ay a mí no me parece que fulanita esté haciendo tal cosa, a mí no me parece que esta esté haciendo tal otra y esto se convierte además de hipocresía en chisme, se convierte en estar hablando del otro sin necesidad, entonces debemos tener cuidado de guardar nuestro corazón, de guardar nuestra lengua, hemos hablado mucho de guardar nuestra lengua y yo creo que es porque definitivamente el Señor quiere que de nuestra boca fluyan cosas buenas, de nuestro corazón fluyan cosas buenas, es definitivo que lo que sale de nuestra boca es de lo que está alimentado nuestro corazón, entonces tengamos ese, como siempre les digo, como ese check de qué estoy hablando yo, qué estoy diciendo, cómo me estoy expresando a los demás, qué dije de tal persona tal día, y no que no cometamos el error, porque todos podemos caer en esto, pero también debemos estar en la capacidad de recapacitar y pedir perdón a Dios por estas cosas. Yo les quiero leer un pasaje de la Biblia que está en Marcos 9, 38, esto empieza diciendo, el que no es contra nosotros, por nosotros es, dice, Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera de mano, demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Aquí estamos viendo un poco el tema de la religiosidad, ¿no? Porque entonces los discípulos como dicen, no, él no nos está siguiendo, él no está viniendo acá, él no está, entonces se lo prohibimos, porque cómo es posible que esté haciendo esto. Pero escuchen lo que dice Jesús, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haya, hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir más de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces tenemos que, esto se los quiero asociar con el tema de la hipocresía, porque a veces somos bien hipócritas creyendo que somos muy cristianos, cuando le decimos, cuando nos creemos con la potestad de decir, ay, es que si tú actúas de tal manera no estás siendo cristiano, ay, es que mira, como tú haces tal y tal cosa, entonces tú no eres cristiano. ¿Quiénes somos nosotros para decir eso? Siempre pongo ejemplo una persona muy cercana a mí, a la que quiero mucho, no voy a decir su nombre pues por respeto, pero es una persona que impacta mi vida con sus acciones, impacta mi vida con su forma de ser, y no necesariamente está en la iglesia, no necesariamente se está congregando, y con esto no estoy diciendo que no debemos congregarnos, pero lo que estoy diciendo es que muchas veces fuera de nosotros, fuera del cuerpo de Cristo, y no del cuerpo, sino fuera de nuestros templos, encontramos personas que pueden ser muchísimo más al modelo del Señor, y tener al Señor en su corazón, aún sin estar adentro, puede sonar confuso, pero así es, cuando sus acciones están hablando por sí solas, cuando hablan de Dios quizá más que nosotros, bajo sus acciones e incluso con su boca, entonces esto cuestiona bastante, ¿qué tan hipócrita soy yo? Yo, Estefanía Castro, cuando estoy yendo al templo, pero cuando salgo del templo me comporto de X o Y manera, o en determinadas circunstancias me comporto de la forma que no esperaría Dios de mí, pero hoy me encuentro que una persona que no va a la iglesia, que no está grabando citas con Dios, que me está haciendo, tiene acciones muchísimo más vicientes que lo que yo hago. El Señor está aquí diciendo, todo aquel que eche demonios en mi nombre no será avergonzado, ¿por qué? Porque lo está haciendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no por no estar con los doce y con Jesús significaba que no creyera, Él creía y lo estaba haciendo y estaba haciendo la obra. Nosotros debemos abrir el espectro iglesia, debemos darnos la oportunidad de no juzgar a los otros y de ver en los otros las bendiciones que también tienen y lo que están haciendo con los demás. Esto lo digo porque nos hemos encasillado en esta área de juzgar, de determinar quién está y quién no está, quién merece y quién no merece y eso no nos corresponde a nosotros, a nosotros solo nos corresponde dar amor, amor sin medida, amor sin medida. No podemos andar por la vida creyendo que somos los dueños de la razón. Tenemos la verdad en nuestras manos, pero eso no nos hace Dios. El único que decide quién es y quién no es, es nuestro Señor. Así que dejemos a un lado nuestra hipocresía y más bien preocupémonos por lo que estamos haciendo cada uno con el conocimiento que ya tenemos, con lo que hacemos. La invitación es a que en situaciones muy específicas de iglesia, como ha sido temas como la homosexualidad, el lesbianismo, las personas con adicciones, alcoholismo, personas con divorcios, con disensiones fuertes. La idea es que nosotros no seamos quienes para juzgarlos, sino seamos quienes para amarlos, para construir, para reconstruir, para fortalecer, pero para fortalecer a esa persona en su relación con Dios. Para que sea Dios quien restaure las personas. No somos nosotros ni nuestras críticas ni lo que decimos. Es Dios el que atrae. Y cuando Dios atrae, atrae con amor, no atrae con dolor, atrae con ternura. Y nosotros deberíamos estar listos para hacer esas herramientas, iglesia. Dejemos la hipocresía y salgamos y abracemos al necesitado, al que está agonizando, al que está gritando, al que está gimiendo, que necesita algo diferente. No nos juntemos a los comentarios de otros a decir y hacer comentarios en redes sociales desobligantes respecto a determinadas personas. Amemos, acojamos y enseñemos con amor como lo hizo nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Él nunca desechó. Él siempre enseñó, siempre reargulló, siempre sanó. Esa es nuestra misión en esta tierra como cristianos. Así que espero que la pasen súper rico. Espero que este mensaje, así como ha sido para mí todos estos días, es una reflexión constante para ustedes también lo sea. Bendiciones. Chao, chao.